Una venezolana me dijo vamos a bailar, después la colombiana me dijo vamos a fumar, después llegó la dominicana y me dijo vamos a mangar, le dije ponte me de pala y empiezo a la mania, colócame el culo pa' atrás, colócame el culo pa' atrás, colócame el culo pa' atrás,